Bien, venga y lo dice, ¿qué le va a decir? Estamos hablando desde esta temprana hora de esta mañana, anoche estuvimos conversando también. Bueno, primero que las informaciones provenientes de Chile y sobre lo que ocurrió precisamente no aclaran mucho y el gobierno tiene un silencio mortal ahí. No aclaran, y cuando aclaran oscurecen, porque el señor Diosado Cabello salió diciendo ayer que podía hacer el DGC en Chile. ¿Usted lo escuchó? Sí, 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 yo lo escuché. A mí me parece que eso es una burla, eso es una burla, ¿o no? Bueno, usted tiene que presentar pruebas de que el DGC estaba. Exacto. ¿Y hasta ahora lo que tenemos? Ahora no, hasta ahora no hay pruebas de nada, el gobierno de Chile está investigando. No, no, sí hay pruebas de algo. Del secuestro. De que el individuo no está allá. Exactamente, bueno, tampoco se ha... Bueno, al menos no está en el apartamento. Bueno, exacto. La familia... Fue secuestrado, no ha pedido rescate. O se lo llevaron, o lo que tú quieras, pero esa familia se quedó sin el padre, ese es el hecho. Exactamente. ¿Quién se lo llevó? Hay una fotografía. Ahora, yo le pregunto, ¿cómo es que estas personas tenían uniformes de la PDI? Así por así. No más, yo voy aquí a la estación de policía de Miami-Dade y le digo, regálenme un uniforme. Bueno, yo no más le digo lo siguiente. A raíz de eso, en Twitter, no sé si usted se ha dado cuenta, este... En Exo. No, no. Que si el tren de Aragua anda por todos lados, que anda buscando gente, que van a secuestrar... Ha generado una especie de un pánico que, no sé, me parece un táctico exagerado. Y delicado. No sé, al menos desde el punto de vista informativo, periodísticamente hablando, seriamente hablando, no se puede afirmar eso. Pero lo cierto es que el tren de Aragua sí está en muchos países de América Latina, incluso en Estados Unidos. Sí, pero entonces hay unos videos, hay un muchachito ahí que sale... Ah, el leito, creo que... No, 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 ni me interesa, ¿sabes? Ajá. Afirmando y desafirmando y negando y... O sea, primero, esos son redes sociales. Sí. Eso no tiene una forma de comprobar de dónde están saliendo. Sí. Segundo, no presentan hechos, cuentos y tal y... ¿Qué cree usted, ciudadano, que va a suceder con este caso? En caso de que, digamos, el gobierno de Nicolás Maduro tenga injerencia en este secuestro de este teniente. En caso de, no estoy afirmándolo, en caso de... ¿Qué cree usted que pueda suceder? Recta final del presidente de Chile. ¿Ruptura de relaciones diplomáticas? No, no, no. Primero déme el contexto. Ajá. Recta final del presidente de Chile. De Boric. Segundo, desaparecidos y torturas y dictaduras, si le tiene una larga experiencia, una dolorosa experiencia. Sí. Tercero, la forma que se han conducido hasta el instante, las autoridades policiales son como debe... ¿En secreto? No, no. Si no tengo suficiente información, no digo nada. No es que estoy igual, escondiendo, es que no tengo completamente el muñeco pintado. Armado. Yo entiendo la presión periodística por parte de la prensa chilena, es lógico. Sí. Periodista... No, y a nivel mundial. Ahora sí, bueno, porque además tiene venezolano en todas partes del mundo. Especialmente en Chile. Sí. Sí. Pero luego genera una histeria. Una histeria de los venezolanos buenos en el exterior, los venezolanos malos en el exterior, los venezolanos buenos y vienen los malos a echarnos a perder el asunto aquí, ya nos echaron a perder el país, etcétera. Y por supuesto, las metiditas de zancadillas propias de Miraflores ante el proceso electoral. Porque en definitiva, lo que les duele, que es el hecho que hay que destacar el día de hoy, es que no pudieron frenar a la María Coriña. ¿Y qué tiene que haber elecciones? Cada día es un hecho. Pero ahora, usted se da cuenta que no se ha hablado más de Rocío San Miguel y hoy se cumplen 14 días de su secuestro, de su aprehensión. Bueno, no se ha hablado por parte de Miraflores, pero de parte de la gente sí. Por supuesto, pero es lo que siempre decimos, noticias sobre noticias, superposición de imágenes ciudadanos, son expertos en esto. Vino María Coriña, vino Rocío San Miguel y ahora viene el teniente secuestrado en Chile. Bueno, es lo que se llama la sustitución de la noticia. Exactamente. Pero ahí es donde está el deber de nosotros, la responsabilidad de nosotros, de marcar y de recordar y de señalar las interrogantes pendientes, los hechos que están pendientes. Y para eso estamos aquí, ciudadano. Bueno, esa es la idea. Por eso, fundamentalmente, el viernes yo trato de resumir e ir a otros que escriben en la prensa, que señalan en la prensa. Por ejemplo, el artículo de Ibellice Pacheco, por ejemplo, el artículo de Ibellice hoy es profundo, porque la desgracia de la mina no la podemos dejar pasar. Y que viene la ironía de Maduro el día de ayer, que estábamos al aire usted y yo. ¿Se recuerda? Me dijeron que eran como 12 muertos. 15 muertos, van más de 100. No, 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 no. Entonces, tampoco. Ciudadanos, tenemos que hacer una pausa. ¿Ves? Breve pausa y seguimos. ¿Con qué? Con más. Pues, pues, bueno.